saludos colegas quien les habla sepamos excel y que bienvenido a ustedes hoy vamos en otro capítulo en este caso de las power pivot me vino trabajando en este caso muy bien cómo ordenar y filtrar todo tipo de datos en las power pivot capítulo 21 si llamo en el capítulo 21 gracias a la ayuda de todos ustedes que nos ha ido muy bien en este caso cada día vamos creciendo y nos va mejor en nuestro tema muy bien voy a ponerlo mejor hacia abajo el cuadradito para que vamos ver el título muy bien en este caso como su nombre lo dice en este caso vamos a ordenar y filtrar todo tipo de datos en las power pivot muy bien aquí tenemos una base de datos que en la cual todos los datos son ejemplos son creados no son reales como la diseñamos tiene el género muy bien vamos a colocar aquí género muy bien género cierto en este caso tiene fecha de nacimiento área de trabajo sucursal fecha de ingreso categoría código segmento local forma de pago la marca categoría sueldo descuento y el total como tú puedes apreciar si le doy control flecha abajo me envía casi a 487 datos que tenemos aquí en nuestra base de datos como ejemplo control flecha arriba y nos devuelve muy bien siempre es importante en este caso aplicar un formato tabla recuerden todo lo que vaya a las power pivot tiene que ir en formato tabla entonces tú te paras sobre ella le vas a dar control t muy bien aquí la creas y le das a aceptar muy bien y ahí ya le hemos generado automáticamente lo que sería nuestro formato tabla en bases de datos muy bien venimos a diseño y le cambiamos el nombre para que sea mejor vamos a colocarle bd que puede ser bases de datos muy bien que es el nombre más común que uno le pone entonces que hacemos ahora vamos a las power pivot muy bien y le vamos a dar aquí donde dice donde tú puedes ver agregar a modelos de datos tú le das un clic muy bien esperamos que cargue y automáticamente mira lo que hizo me generó toda la información mira me la pasó tal cual la teníamos ahí en nuestra hoja excel ahora me la puso en las power pivot muy bien aquí me puso también la fecha de ingreso la sucursal el área de marketing como tú puedes apreciar muy bien quiero que la aprecias y que la veas en este caso muy bien cuando nosotros nos referimos al tema de filtrar o ordenar es como lo podemos hacer hay varias maneras que en la cual yo les voy a explicar vamos a ir a diseño muy bien a opciones avanzadas para hacer recorrido correspondientemente muy bien vamos primero que todo a en este caso a organizar los campos en este caso aquí nos paramos sobre el área muy bien vemos que en este caso es un tipo de texto la información viene siendo tipo texto porque tú vienes acá el formato tú le das aquí y aquí te muestra evidentemente cuando es un tipo texto fecha número o decimales aquí el formato está en tipo texto como tú puedes apreciar muy bien si tú te paras sobre el área te muestra evidentemente el tema de ordenar de la a la z y la z a la a cuando yo le doy aquí ordenar de la a la z muy bien mira que automáticamente todos los campos cambian automáticamente mira ahora los tiene todos de la a muy bien cuando yo voy bajando que son muchos datos miramos por acá mejor muy bien ahora sigue la c muy bien luego la m y luego la u ahí me lo está organizando si yo los cambio nuevamente le voy aquí ordenar de la z a la a automáticamente lo hace al revés entonces así lo podemos hacer muy bien y le damos aquí en borrar orden de área y lo deja como estaba muy bien que más tenemos aquí aquí tenemos lo que sería filtro de texto que es igual en este caso a que puede ser cuando vamos a darle que es igual que muy bien aquí tú puedes ver este cuadro que te aparece es igual a que muy bien tú puedes colocar aquí por lo menos ventas para ver qué sucede ventas aquí tenemos más para poderlo hacer cuando lo voy a aceptar mira que me ordena únicamente las ventas o me las muestra mira que este es otro método también de poder filtrar los datos muy bien claro vamos a seguir trabajando muy bien que más tenemos vamos vamos a seguir haciéndolo aquí en el tema de los filtros también tenemos el caso muy bien no es igual que en este caso tiene que ser diferente no es igual vamos a colocar aquí a ver a mí muy bien ministra sí o muy bien recuerda que si alguno de ellos tiene tilde tú tienes que hacerlo igual para evitar un error te controló y aceptar mira que no me mostró ningún dato pues porque no es igual entonces aquí correspondiente mente no me hizo ningún cambio muy bien borrar filtro que podemos hacer también podemos seleccionar valores únicos tú le quitas seleccionar todo puedes escoger dos datos muy bien y le hacen venta y mira que me puso dos filtros en este caso que yo escogí evidentemente muy bien vamos a borrar vamos a ir ahora en este caso por lo menos aquí en el tema de la fecha aquí la fecha me está mostrando evidentemente el formato fecha mira lo que dice aquí cambiar formato selecciona el modelo que se muestra los valores de la columna el formato es sólo una configuración de presentación y no afecta el modelo de almacenamiento de los datos o sea que ningún problema tú vienes para acá la fecha y tú puedes colocar fecha muy bien como ya la tiene seleccionamos todo si yo lo pongo texto automáticamente mira lo que hizo me cambió ahora el modelo mira automáticamente me cambió el modelo de la fecha que estaba mira de texto me lo puso de fecha perdón me lo puso a texto mira que me lo puso diferente nuevamente yo lo pongo en fecha y mira que volvió a la normalidad es lo que podemos hacer muy bien que más podemos hacer vamos a venir aquí donde dice el código esto muchas veces estos códigos muy bien tú lo puedes tomar de otra manera tú lo puedes tomar como un tipo texto que no te va a afectar en lo más mínimo tu información muy bien mira que él cambia el orden también el formato mira que aparece formato texto automáticamente por si yo lo devuelvo en este caso al que estaba que era moneda muy bien no era moneda lo devolvemos creo que era número entero perfecto y si yo le pongo moneda mira como él se pone diferente o aquí en decimales que lo que hace es quitarle los decimales como tú puedes apreciar muy bien que más tenemos sigamos recorriendo aquí tenemos lo que sería también otro campo otro ejercicio que sería el formato de pago tú seleccionas muy bien y tú le puedes dar ordenar por muy bien ordenar columna por en este caso sería el forma de pago y aquí donde tú quieres que ya se ordene en este caso ordenar por queremos que vaya en el área muy bien yo le voy a aceptar no sé por ordenar formato de pago a que el área menor corresponde al formato y no tiene varios valores distintos al área por lo menos ciudad región etcétera o sea que no lo podemos aplicar vamos a cambiarlo por de pronto a ver la categoría ordenar tampoco me permite entonces en este caso si me faltó vamos a ver la segmentación para ver vamos a darle aquí a aceptar y no me permite hacer correspondientemente el cambio que sería como de posición no me lo quiere hacer vamos a ver por la marca muy bien seleccionamos ordenar por muy bien vamos a escoger en este caso la marca para ver si la marca me deja la marca le voy a aceptar y tampoco me permite o sea que recuerda que los datos tienen que ser diferentes para poder hacer esta pequeña observación por aquí tenemos el tema de ordenar por que es importante si yo lo voy a aceptar debe seleccionar una columna para ordenar su operación si yo la pongo por la misma vamos a ver la forma de pago que sucede mira que no aparece evidentemente muy bien vamos a colocar en este caso a ver el área no el área lo escogimos la sucursal para ver tampoco me permite hacer respectivo cambio o sea que en este caso el ordenar por no se lo puedo mostrar como quería muy bien que más tenemos voy a parar aquí podemos aplicar un filtro muy bien vamos a filtrar en este caso dos datos o tres le voy a aceptar muy bien evidentemente él se pone y aquí se habilita la opción de borrar los filtros mira aquí se aparece por si tú quieres conocerte le das un clic y evidentemente se quita de una muy bien que más podemos tener nosotros aquí el tema del filtro mira que no se habilita sino que es únicamente cuando tú te paras sobre la columna le das un clic para que puedas habilitarlo porque el de acá mira que aquí no se aplica pero si se aplica el que está acá que es ordenar pero mira que él me ordena los datos cuando yo le doy y aquí le doy borrar orden y evidentemente lo hace entonces así lo podemos ir haciendo que más tenemos venimos para acá nos paramos sobre los aquí tenemos números en este caso números enteros números decimales y aquí tenemos números decimales si yo selecciono toda la columna muy bien y me posiciono donde dice formato número yo le puedo cambiar en este caso yo puedo colocar en este caso el que sea una moneda selecciono mira que se pone como formato moneda muy bien el descuento nos paramos sobre ella muy bien formato podemos colocarlo por decimales ya sea que se ponen decimales y aquí números enteros si yo le doy moneda dice que si deseas cambiar el tipo de columna esta recesión es el mismo formato de datos que almacena puede afectar la presentación del mismo resultado del periodo esto es lo que nos dice aquí que puede haber un pequeño cambio pero tú le puedes dar a aceptar y evidentemente lo que hace es colocármelo mira como formato moneda es lo que te quería mostrar o sea que aquí no afecta para nada lo que tú vayas a hacer ya que tú aquí le estás aplicando el formato muy bien la última la seleccionamos muy bien formato y si yo lo pongo por lo menos en entero me pone números enteros entonces mira que interesante también nosotros podemos aplicar diferentes campos aquí en nuestras Power Pivot con el tema de ordenar y filtrar todo tipo ejemplo quieres filtrar el área seleccionas las seleccionadas la administración y las ventas muy bien si quieres ahora por tarjeta únicamente ordenar por tarjeta escudas efectivo mira que lo hace que quieres conocer es sólo la categoría que él tiene que puede ser la categoría A tú la aplicas y mira que ella cada vez se va reduciendo y te dan la información que tú desees vienes al local muy bien quieres filtrar el local seleccionas únicamente todos los que digan de la letra A como ejemplo tú le das aquí y mira ella cómo se va reduciendo entonces mira que interesante es aplicar lo que es el tema de ordenar y filtrar todo tipo de datos mira que tenemos varias columnas como los datos que son simples ejemplos y tú lo puedes hacer sin ningún problema muy bien y en todos aparece el tema de borrar filtro entonces yo vengo para acá y le doy un clic y automáticamente muy bien ella vuelve a su normalidad sin ningún problema y es así como lo podemos hacer en este caso el tema de ordenar muy bien y filtrar todo tipo de datos en las Powerpube de manera muy fácil rápida y sencilla muy bien y hasta aquí y hasta aquí nos quedaría nuestro video por hoy el tema de hacer todos los procedimientos ya que fue muy importante y de mucha ayuda colegas de CEL espero que te haya servido mucho no olviden dejarme un comentario o algún nudo que tengan suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo por ver este video y hasta pronto y hasta pronto y y y y